A continuación, tomate un break. A continuación, tomate un break. Yo creo que es que a Julio se le quedó como todavía el personaje encarnado con el que entró al programa. La introducción. Definitivamente. Gente, pero vean, para hoy tenemos un programazo súper especial porque tenemos invitados súper especiales. Así que no se lo pueden perder. No se vayan. Ya por estar conectados, no se pueden desconectar. Completamente. Hoy tenemos set lleno. Hoy no cabe ni un alma. Que aunque ustedes ahorita nos vean, aquí son a nosotros. Sí, aquí estamos. Ahí tenemos apelotado detrás de cámara un montón de gente, ¿verdad? Uno encima de otro. Aquí estamos viendo aquel montón de gallos finos. ¿De qué lado? La gallada. Para que ustedes no los vean y tenerlos por ahí sorpresas. Pero también tenemos un súper tema de fondo, Julio. Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué te parece si vamos a ver? Vamos a la careta. Listo, vámonos. Incómodo, Julio. Yo no sé, yo trato de pasarme de un lado para el otro, pero... No, qué incómodo, Julio. Momentos incómodos. Eso es incómodo. Eso es un momento incómodo. Eso es un momento incómodo. No, pero no fue tan incómodo. Para que ustedes hagan una idea más o menos de qué es un momento incómodo. Gente, vamos a hablar entonces de momentos incómodos que ustedes dicen... Incomodísimo. Oiga, pero ¿cómo en aquellos? ¿Cómo así? ¿Cómo allá? O sea, cosas incómodas que nos pasan en la casa, en el trabajo, en la calle, con los amigos, en la universidad, en el colegio, donde sea. Siempre hay un momento incómodo. Simplemente los típicos bañazos. Los bañazos. Esos momentos que vos decís, madre, que me trague la tierra. O sea, ¿qué puñetas acaba de pasar? ¿Qué fue esto? O sea, quiero que me trague la tierra y me escupa así de un solo en la playa. ¿Quién no sea que me trague la tierra y que me escupa en una playa de Costa Rica que estaba linda? ¡Me cancún! Estaba la semana con ganas de ir a la playa. ¡Qué difícil! Pero sí, dígame quién nos ha caído, por ejemplo, en el cole, en los recreos. Eso que usted estaba ahí, en el recreo, no sé. ¿Usted nunca se cayó cuando estaba en el colegio? No, una vez te voy a decir algo que me hicieron. Esos del colegio. ¿Esos qué? Oigan, para los compañeros de Vero, así lo recuerda. Así lo recuerda. Mira, resulta que yo andaba caminando por el cole ahí con la mochililla. Madre, yo veía que todo el mundo se me quedaba viendo. ¿Cómo es que usted caminaba con la mochililla? Con flow, con flow. Y resulta que todo el mundo se me quedaba viendo horrible. Y yo decía, pero ¿qué me ven? ¿Qué me ven? Cuando llego y me siento en una banca y agarro el bolso y me lo pongo aquí, me pusieron un rollo de papel higiénico, que el papel andaba de la tira como hasta la soda y yo andaba ahí con el papel higiénico ahí brindando del bolso. No puede ser, no puede ser. ¿Vieras qué vergüenza? Porque yo decía, esto es higuepucha. Y fijo, todo el mundo pensó que ya ahí... Me imagino que usted en ese momento pensó así... Que yo andaba, quién sabe, mal y ya se me quedó el papel ahí. Usted con estas palabras así lo dijo usted. ¿Qué higuepuchas? Así con esa educación. ¿Qué higuepuchas? ¿Qué higuepuchas? ¿Qué higuepuchas? No, ahora que estamos hablando así de cosas incómodas y cosas feas y asquerosas... Literal, eso fue un papelazo. Yo recuerdo, eso no me pasó a mí, no me pasó a mí, le pasó a un amigo de unos compañeros que tenemos en el colegio. ¿A un amigo de un amigo? La situación fue así, se las voy a contar rápidamente, vea. La cuestión fue que el viernes antes de irse a vacaciones de 15 días, una vez estaban afuera en la zona verde, llegaron y se sentaron, ¿verdad? Y a uno de los santos, benditos, chiquitos, esto no tiene otra palabra, se le ocurrió meterle un sapo al bulto del compa. Me muero, ahí morí, caí. Pero o sea, estamos hablando del viernes antes de salir a vacaciones de 15 días. Llegaron, patearon el sapo y se lo metieron al bolso al maje. En serio, lo que les estoy contando es verídico, es verídico, es verídico, maje. Llegaron y se lo metieron, se lo patearon, lo metieron al bolso y el maje se fue los 15 días y cuando ese maje llegó a recoger el bolso, 15 días después, porque iría para clases, ustedes se podrán imaginar. Qué rico, hedor. Qué terrible, pero bueno, mira, yo creo que momentos incómodos, todos hemos pasado momentos súper incómodos. De hecho, vos vas a ver que aquí en televisión se presta bastante para momentos incómodos, por ejemplo, en los que uno se ríe y no puede parar. Ya ustedes saben de eso y yo también sé de eso. Ataques de risa. Ataques de risa. Y uno trata de disimularlos y ¡oh! Cómo cuesta eso. Cuesta, cuesta porque así es. ¿Qué te parece si nos dejamos de tanta hora y todo y vamos a lo que vinimos? A la salsa del día de hoy. A la salsa, a la salocera, a la ricura, al sabor. Al sabor, a los invitados del día de hoy, porque son ocho galanes. Bueno, con vos voy a tener nueve galanes en el set. Sí. Ajá. Voy a estar rodeada, bendita entre los hombres. Me sentí guapo y todo, madre. Bendita entre los hombres. Así que yo quiero que le demos una bienvenida a la cuarta. ¡Bienvenida a la cuarta! Tengo que acomodarme. Má, estamos como para la foto de 15 años. Sí, sí, abracémoslo. Sí, sí, abracémoslo. Así como. Yo creo que somos un equipo de fútbol, chicos. Yo creo que uno va a tener que agacharse aquí abajo. Má, sí. No, achantemos un toque. ¿Será que nos podemos achantar ahí a ver cómo la jugamos? Colitos pegados, chicos. Julio, vengase. Sí, pues también toque aquí la parte de Verón. Vengase para acá, la parte mía. Pero yo creo que aquí cabe otro, chicos. El que tenga las nalgas más pequeños. Pues ya. ¿Quién tiene las nalgas más pequeñas? Vente, vente, vente. A mí me quitaron. Ahí. Bueno, chicos, nosotros estamos súper contentos de que nos acompañen el día de hoy. ¿Ustedes vienen desde? Mira, Valle Central ahí, a La Juela, a otros Heredia, a otros San José. Por ahí andamos bastante, bastante regaditos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los heredianos? No están acá. ¿Dónde están los chepeños? Son mayoría, son mayoría. La madre levanta la mano. Eso. La madre está pancista. ¿Y los de la liga dónde están los de? ¡Solos! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Diga! Bueno, chicos, chicos. Aquí la van a esa prisa, aquí la van a esa prisa, San Carlos, San Carlos. ¿Cómo que esa prisa? San Carlos, San Carlos bien. Máe, recuerden, recuerden. ¿Cómo que esa prisa? ¿Cómo que esa prisa? Linda, linda. Viva San Carlos. Bueno, madre, suave, suave. Es que en serio, ¿cómo que esa prisa? No, no, no. Dice que perdónenme la vida entonces, madre. ¿Usted esa prisa es un monstruo? Total, absolutamente. ¿Ustedes son del monstruo? Hablando de bañazos en el cole, en el cole, digo. Gente, vean, me dice el realizador, director de cámaras, que tenemos un despidilingue aquí. Que esto no se entiende nada. Así que vamos por partes. A ver, preguntás algo, pregunto yo, ahí, a ver. Chicos, démosle desde el principio a los principios. ¿Cómo surgió la idea de la banda La Cuarta, del grupo? Bueno, chicos, La Cuarta es un grupo, pues, que lo que le gusta es llevar la energía, llevar la música a todas partes. Y hace como unos cuatro años, este, pues, empezó a formar esa idea, ¿verdad? Formar ese proyecto. Pero les voy a decir en un momentito aquí, mi amigo Omar, es como el más viejo de todos los que estamos acá, casi en el grupo. Así que, yo sé que no parece, pero sí es el más viejo. ¿No parece viejo? ¿Séguro? Más bien parece el menor. Eso dice. Sí, prepara, prepara verlo. Bueno, es que el grupo se formó a base de un otro grupo, que se llama Charly 2027. Ok, ese grupo tocaba rock, después se encontraban con Alan en Tarima, entonces los dos hacían, se juntaban, hacían fiesta, música, y ellos dijeron, oye, suena bien, entonces, ¿por qué no hacemos un proyecto? Entonces, se reunieron, ellos tres primero, después empezaron a llamar a otros, a otros y a otros, y al último, y los Beatles, ¿verdad? Sí, porque ellos dijeron, y aquí falta algo, para hacerlo como más charangoso, y los Beatles. Madre, digamos, ustedes, por decirlo así, él es el más viejo de los que están acá. Creo que es José, José. ¿Cuántos años tiene José? No, de estar en el grupo. ¿De estar en el grupo? ¿Viejo de estar en el grupo? Ah, ya. Vamos, 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 vamos a aclarar ahora, entonces. Aclarémosla, vamos a aclarar. El más viejo de estar en el grupo es... ¿Cómo? José. José es pianista y guitarrista. Así es. Eso, me lo aprendí, buena. ¿Y quién es el más joven de estar en la banda? Jeff. ¿Y Jeff hace? ¿Qué toca? La batería. La batería, la batería. La batería, ok. Y ya, hablando de edades, digamos, ¿quién es el bebé de la banda? Jeff, soy yo. Yo sé que no parece, pero sí. Tenga cuidado. Claro que parezco. ¿Quién es el abuelo de la banda? A mí me ha ayudado mucho, pero bueno. Esas altacunas. ¿Ah? Esas altacunas. No. Qué barba. No, no, no. La madre allá afuera. Allá afuera. Julio, ¿cómo usted? No, no, no. Cambiamos de lugar aquí. Paso. Acá es cosa seria eso, mejor. De la madre que estábamos hablando antes. De la madre que estábamos hablando. Sí, sí, sí. A ver, a ver, voy a cambiar el tema mejor porque ya me estoy poniendo en coma. No, bueno, eso... Oiga, oiga, oiga. Es que a mí me gustan mayores. No, pero yo fijo, él es más viejo que yo, Julio. O sea, no le des la cara, no le des el saldo. ¿Será? ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 nada, nada, nada. Que a mí me gustan mayores, sí. Oiga, oiga. A ver, esa canción que estamos escuchando, a ver si la ponemos un poco más fuerte. ¿De quién será? ¿De quién será? Se le ve, 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 se le ve. Ajá. Cuando mueve su cadera en el baile. ¡Uh! Se le ve, 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 cuando mueve su cadera en el baile. ¡Uh! Yo voy a hacer la modelo el día de hoy. Claro que sí. Mar, díganme una cosa, díganme una cosa. Ustedes siempre que van a hacer eventos, que llegan a tocar y la cuestión, siempre son así de locos. O más. Yo diría que a veces un poquito más. Sí, a lo que he visto, a lo que yo he visto de ustedes, la temática de ustedes es meter a la gente, meter a la gente, al show, ustedes comparten con ellos, se interactúan con la gente. ¿Cómo ha sido ese interactuar? Siempre ha sido así de sencillo, porque digamos, usualmente a uno le sale, cuando uno es bombetas, ¿verdad? Porque yo soy bombeta así maicero, así no me da vergüenza de decirlo, madre, con orgullo, madre que llore de todo. Cuando uno es bombetas, madre, a uno se le aflora, le sale por la piel, ¿me entiendes? Me imagino que a ustedes no les ha costado. Mira, mucho de la identidad de eso, pues va agamando con Alan, ¿verdad? Alan es el más bombeta del grupo, ¿verdad? Sí, no parece. No, no, no. Se ve muy introvertido. Se ve súper introvertido el muchacho. Más tranquilo. No, 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 pero José, Alan ahorita llega, ahorita lo... Ay, es que nos falta un integrante. Sí, nos falta un integrante. Él es el goceo del grupo y de Alan es el más loco que va a Alan. Sí, es un... ¿Qué reto le podemos poner ahora a Alan para ver qué tan loco es? Sí, sí, ¿qué le ponemos? Poder hacer una coreografía acá, pero también hay un par de locos por ahí que son los que están siempre al frente. Vean, pueden subirlo otra vez a la pista. ¿Quiénes son esos par de locos? Ven, ven, ven. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vuelvan de eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! escenario con un público que a pesar de la música es tan rica tan pegajosa tan animal pero el público está bien amargadito digamos y cuesta meterlo en la onda les ha tocado sí claro siempre hay públicos de todo tipo siempre públicos que desde el primer momento se apuntan públicos tímidos que ahí es donde el grupo tiene que sacar de donde no tiene para atraerlos y empezar a envolverlos lo que pasa es que el show de la cuarta se enfoca mucho en mezclarse con el público claro nosotros jugamos mucho con el público bajamos sacamos nuestros propios nuestra nuestra mascota y ahí empezamos a jugar con el público a tratar de incluirlos en el show o sea el público que va a ver la cuarta sabe que tiene que meterse en la vara porque si no está fuera de onda así al suave chiquillos cuántos años tiene la cuarta de estar vigente 4 años 4 años y otra cosa ustedes son bastantes o sea no todas las bandas son tantos chicos son 8 si de hecho ha sido todo creo que una gran hazaña haber mantenido una banda tan grande tantos años porque desde el casi que del inicio es como decía omar no estamos ni empezando a terminar de darle forma cuando los incluimos a los últimos tres que eran el departamento de los vientos como decía el compañero y nos hemos mantenido siempre una base de nueve días integrantes constantemente son bastantes es que no todas las bandas tienen tantos integrantes ya son más de cuatro años y es difícil yo me imagino mantener la constancia en ensayos en giras ustedes han hecho giras fuera del país o cuéntenme sobre las giras que han hecho la cuarta tiene un ritmo de trabajo increíble verdad es impresionante de ratos de verdad a uno le encanta esto pues tiene que ponerse las filitas verdad para para meterle siempre mucha energía verdad porque de verdad que desde las giras dentro y fuera del país verdad gracias a dios este siempre estamos dándole también ensayando está alan es un chaval que se mueve muchísimo entonces siempre anda para por todo lado y que entrevistas y que giras y que dimnos como acá estamos verdad no solamente es allá como cerca de la casa sino vamos a todas partes del país entonces si la cuarta le mete muchísima muchísimo ritmo de trabajo sí pero sí sí hemos salido del país más que hemos ido a guatemala nos invitaron a la teletón de guatemala que estuvimos ahí como en bahía estuvimos con nacho sea increíble ya llegar a esos niveles verdad y rozarse con ese tipo de gente es algo impresionante también se ha ido a estados unidos de guatemala antigua panamá y a los premios telegíticos bueno y viene una gira en américa que es una sorpresa verdad viene viene y eso más o menos como para cuánto está estamos hablando que un par de meses que no es que sí que realmente con un par de meses es que ya ya vamos a arrancar la gira de en américa y sencillos han tirado sencillos bueno recientemente este tenemos la bendición de haber recibido y nada más y nada menos que para nosotros es muy chiva el primer disco de oro de un grupo nacional de universal music guau nosotros el grupo de la cuarta orgullosamente nacional y con cuatro años yo quisiera aclarar esto primero que todo felicitarlos por los logros que han tenido porque son cuatro años muchas felicidades muy buenos de verdad porque yo sé que todo el mundo sabe lo que son estos muchachos capaces de hacer ok pero ahora que estamos hablando quisieramos decirle a la gente bueno donde pueden encontrar nuestra música eso claro para que suerte bueno así es así es bueno como hablaba max en diciembre lanzamos nuestro primer disco que se llama la cuarta de la vencida toda la música pueden encontrarle lo que es en youtube nuestro canal en youtube la cuarta oficial la cuarta con k en spotify igual en la cuarta y pueden buscarnos en la red sea de lo que es instagram y facebook como la cuarta la cuarta cv que buenísimo y ya es por estar en spotify están en todas porque todos tenemos la cuarta con k la cuarta con k que quede claro especificar eso bueno chicos a ver precisamente hablando del tema de hoy momentos incómodos ay si momentos incómodos vamos a irnos adentrando un poquito al tema a ver para ustedes un momento incómodo que les haya pasado en un concierto que usted diga madre recuerda una vez que estábamos tocando y un madre muy hasta el aquello que le conté se subió y más de nos quitó los instrumentos o agarró el micrófono y era un evento pago o lo que sea o me tiraron un calzón o me tiraron un brasier algo tiene que haber pasado pero algo de cine que haber pasado algo de cine que haber pasado una vez nos pasó que estábamos en graduaciones esta etapa de graduaciones es por ahí de octubre noviembre estábamos en un hotel y todo pero en ese colegio dejaban a los chiquillos consumir alcohol pero de todos y siempre como nosotros nos integramos con el público de invitamos a gente y todo ese asunto ya todo el mundo está abajo cuando vemos que aparece una chiquilla la chiquilla con un vestido muy corto el vestido el vestido de arriba se le veían los calzones se le ve yo no sé qué 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 es incómodo es incómodo para uno porque uno tampoco puede hay que aclarar algo yo no vi ya vemos que fue el que puso atención lo que pasa es que como uno siempre está ahí atrás enfocado nada más al frente y se echa todo ¿verdad? no pero es súper incómodo porque para Alan o para los chiquillos que están al frente como quitar a la chiquilla si está ahí nadie los papás están en otras entonces eso para mí fue un momento incómodo claro es súper incómodo por supuesto yo no sé adelante mi amigo no no sí yo yo que la gente sepa quién es el que se fija en esas cosas eso es un momento incómodo podríamos decir que Jeffrey es el como decirlo como decirlo que es el fogoso el travieso podemos decirlo así Jeffrey el travieso Jeffrey el travieso y soltero y soltero oiga para las que les gustan los traviesos que no se malinterprete no yo soy un hombre y aparte le gustan mayores me gustan mayores a Jeffrey le gustan mayores eso se llama señoras a ver gente David cuénteme cómo estamos con el tiempo nuestro realizador a qué vamos vamos a irnos a un corte comercial y ya venimos con más así que no se vayan porque al venir vamos a tener a estos chicos derrochándose ahora aquí en el centro así que no se vayan ya chau si sos parte del sector educativo Ramírez y Castillo es tu solución completa desde el mobiliario para aulas, oficinas y laboratorios hasta los suministros y útiles contamos con gran variedad de productos como mesas, sillas, armarios, pupitres juegos educativos, tecnología y mucho más encuéntranos 25 metros este del Super San Antonio en Ciudad Casada o síguenos en Facebook como Ramírez y Castillo moda belleza cocina manualidades vamos a pintar entrevistas y mucho más este y todos los martes a partir de las 2 de la tarde en vivo por TVN Canal 14 su programa Fantasías Creativas en esta nueva temporada de Oki Buen Sabor los programas vienen cargados de nuevas recetas y usted podrá compartirlas con los suyos siempre llenas de mucha frescura tradición y el buen sabor que nos caracteriza será un verdadero placer compartir con todos ustedes nuestras recetas no se las pierda a partir del mes de marzo todos los sábados a las 3 de la tarde con repetición los miércoles a las 7 de la noche los esperamos en TVN Canal 14 Materia Gris una revista juvenil donde se muestra al público las más diversas posibilidades que nos ofrece el mundo desde la mente de un joven universitario actualidad vida universitaria personajes curiosidades culturales salud arte y entretenimiento aquí en TVN Canal 14 los miércoles a las 3 de la tarde en convenio con Canal UCR ¿Qué tal amigos? de TVN Canal 14 invitarlos para este domingo a su programa Guía Agropecuaria estaremos desde la tinca educativa Don Juan ubicado en el asentamiento campesino El Jaurí de la Fortuna ya lo saben los esperamos acá el domingo 12 de mediodía con repetición el día lunes a su programa Guía Agropecuaria las empresas que deciden usar biomasa en lugar de derivados del petróleo ahorran y contaminan menos el cultivo de los árboles genera empleo y se puede hacer en tierras deterioradas ya que los árboles ayudan a regenerar el suelo bueno gente entonces seguimos con más vean les informo en Distribuidoras Ramírez y así ustedes pueden encontrar lo que necesiten para su centro educativo hablemos de sillas hablemos de mesas hablemos de lockers todo lo que ustedes necesiten material didáctico y juegos educativos para que estén pendientes y recuerden la mejor distribuidora de la zona norte Distribuidora Ramírez y Castillo vamos ahora si tenemos 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 lo que estamos esperando la música en vivo con los muchachos nada más y nada menos que la ¡Fuera! así es ¿cuál van a tocar chicos? Amanecer vamos a amanecer todos nosotros y en la casa ¿cómo dice? y pa y pa y pa sigue 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 güey sí dímelo 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 yo que trate de evitarlo nunca te quise engañar y ahora me quedo en mi cuarto solo y con ganas de amar ¿cómo dice? y yo que me imaginaba contigo cada mañana y tenerte aquí a mi lado juntos hasta el atardecer y yo que me imaginaba tenerte siempre conmigo dándote tu cariño juntos hasta el amanecer eh, 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 oh eh, eh, oh dímelo Gupi porque tu amor me duele me duele, duele, duele porque tu amor me duele me duele, duele, duele me duele porque yo me quedo sin ti me duele porque ya no estás aquí me duele porque yo me quedo sin ti me duele porque ya no estás aquí yo tengo que reconocer que tú me haces falta el teléfono suelito se me marca me dice que te estás santa esta noche voy a derrumbar ¿con quién? con la cuarta hey porque yo me imaginaba contigo cada mañana y tenerte aquí a mi lado juntos hasta el amanecer y yo que me imaginaba tenerte siempre conmigo dándote tu cariñito juntos hasta el amanecer eh, eh, oh juntos hasta el amanecer eh, eh, oh juntos hasta el amanecer porque tu amor me duele me duele, duele, duele porque tu amor me duele me duele, duele, duele me duele porque yo me quedo sin ti me duele porque ya no estás aquí me duele porque yo me quedo sin ti Me duele porque ya no estás aquí, ya no estás aquí, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Porque yo me imaginaba contigo cada mañana y tenerte aquí a mi lado juntos hasta atardecer Porque yo me imaginaba tenerte siempre conmigo dándote tu cariño juntos hasta amanecer 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 ¡¿Qué tal la rumba de la cuarta?! ¡Qué bueno! ¡Júlio, me enamoré! Ellos son ticos Me enamoré, Julio Para que lo sepan, son de Costa Rica, son de Costa Rica, sí ¿Me enamoré? Sí ¿Me enamoré? Sí, no sé Me enamoré, me enamoré Y eso que no puedo entender ¡Eso! Chiquillos, ¡qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Me encantan, de verdad O sea, es que lo inyectan a uno Le meten el sabor, de verdad ¡Qué rico, Julio! Pero vengase para acá ¡Qué rico yo! ¡Qué rico yo! ¡Hablando! ¡Oye, Julio, tírate un paso! ¡Oye, Julio, tírate un paso! ¡Oye, Julio, tírate un paso! ¡Oye, Julio, tírate un pantal de flow! ¡Blow, blow, 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 blow! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Blo, blo, 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 blo. ¡Ay, señor! ¡Bluyos, blados con cualquiera! ¡La cuarta! ¡Te tienen un piezón, ma! ¡No este! ¡Ellos! ¡No este! ¡Qué manera! ¡Por favor! ¡Por favor! Chiquillos, increíbles, me encantan, me encantan, la verdad que sí. Bueno, gente, vean, yo tengo un anunciito que darles. Yo sé que nada que ver un anunciito en estos momentos con la cuarta, pero hay que hacerlo. Y es que tengo que contarles que la perrita que hemos estado buscando en Canopis San Lorenzo, en Lancing Love, ¿verdad? Que han estado como locos buscando esta perrita. Miley ya apareció el día de ayer. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Gracias a Dios, preciosa! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Rezábamos, rezábamos toda la semana para que apareciera! Así es. Así que en este preciso instante nos vamos a ir de ride, chiquillos, porque aquí hacemos unos de rides buenísimos. Así que nos vamos a ir de ride donde estuvimos buscando a Miley. Vamos a verlo. ¿A dónde nos iremos de ride hoy? Vean ustedes nada más que chiva lo que estoy viendo. Buenos días, ¿cómo está? Ah, muy bien, buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto, Verónica Suárez. Zilka, y él es Zilka. Una pura vida, Zilka. Zilka, vi que ustedes hacen canopy, yo estoy deseando hacer canopy. Sí, claro, tenemos todo, tenemos canopy, canyoning y cabalgata y superman también. Genial, ¿podríamos ir a hacerlo? Sí, 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 más o menos media hora, ¿está bien? Sí, sí, claro. ¿Se les perdió una perrita? Ay, sí, sí, la nombre es ella, Smiley. Ella se perdió este jueves en el centro de Florencia. Ella es muy, muy, muy rica para nosotros. Estamos buscando a ella para muchos lugares, mucho tiempo y nos encontramos. ¿Qué te parece si vamos a hacer el canopy, el tour de canopy y dentro de eso la buscamos? Tal vez ya volvió, tal vez anda por aquí o tal vez la podemos ver desde las alturas. Gracias, por favor, gracias. Bueno, pura vida, vamos a hacer el canopy. Ok. Listo. Silka, cuénteme cómo nació esta propuesta, esta iniciativa de tener un centro de rescate dentro de lo que es el Hotel Peace and Love. Ok, nosotros como 14 amigos de Israel venimos aquí para hacer un rescate de animales. Venimos como 40 perros y ahora tenemos más de 323 perros y 200 gatos. Sí, sí, sí. Cada día la gente deja para nosotros aquí gatos y perros y nosotros agarrar perros de la calle que está corriendo, que no va a morir de un carro o algo como así. Sí, ahora no tenemos más lugar para más perros, pero guardamos mucho. Nosotros no dejamos los perros hasta ellos morir. Hacemos aquí, tenemos un cementerio. Un cementerio. Un cementerio. Y hacemos aquí, ayudamos en todo, comida, muy bien comida, inyecciones y todo, todo. ¿Ustedes se encargan de financiar esto o reciben ayuda de algo? No, no tenemos ayuda. Este es algo muy, muy importante. Queremos hacer aquí una veterinaria para ayudar a los perros inmediatamente. Si no necesitamos como dos veces o tres veces a semana, venimos para otro hogar con carro, con muchos perros, mucho tiempo, perdemos de este hotel. Sí, necesitamos mucha ayuda. Bueno, Silka, muchísimas gracias. Vamos a seguir con más de lo que es el tour acá dentro de lo que tenemos Peace and Love. Sí, bien, gracias. 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 Bueno, chicos, inicia esta aventura donde nos vamos a tirar de canopy a hacer el Superman. Y de paso, vamos a buscar a Miley, a ver si la encontramos. Así que echen mucho ojo. Miley, 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 Miley. Miley, Miley, Miley. Miley, Miley. Estoy a punto de tirarme por el Superman, ya había las 3 chicas tirarse antes que yo y la verdad tengo mucho susto, muchos nervios, pero bueno, que Dios me acompañe, deseenme suerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alex R.J. Hola. Feliz fin de semana tomateros. Bellísima veros. Saludos a todos desde Santa Rosa de Pocosol. Un saludo para Alexito Pura Vida. Nos dice Alex R.J. Buena nota. Julio. Nos dice José Monge. ¡Qué increíble! Julio. Un saludo para Leonora y tía Cirlene que estamos viendo el programa. Brian de Quesada dice. Saludos Julito Ibero, la cuarta. ¡Qué buenos! Son locos. Héctor Calderón Quesada, momento incómodo. Cuando los chicos de la cuarta llegaban tarde a las grabaciones del programa ¿Qué hacíamos? ¿Dónde está la pelota? ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! Saludos y muchos éxitos. Rodrigo Pérez Rodríguez nos dice Julito Bailarín. José Daniel Murillo. Buenísimo, la cuarta. Cuarta con K. K de kayak. José Daniel Murillo. Bueno, ya lo dije. Rodrigo Pérez Rodríguez dice. Digamos la perrita se había perdido en Florencia. Está raro que anduviera por ahí. ¡Ah! ¡Ah! No, es que la perrita, sí, se perdió en Florencia, pero andábamos viendo a ver si la encontrábamos ahí por San Lorenzo, por San Lorenzo, amigo. Greivin Gamboa Alfaro nos dice saludos mi amigo. Yulayke. 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 Paso con mi saludo. Silenia Raya Paniagua nos dice gracias. Saludos para Greivin Gamboa. Momento incómodo. Una vez que salí con unos compas y el carro no arrancó. Tuve que empujarlo para que arrancara. Jaja. Después de todo me divertí ese día. Fue divertido, ¿verdad, Julio? Paz Monge nos está viendo. Saludos para Paz. Buenísimo, gente. Ahora sí, ¿qué les parece si nos deleitan con otra pieza? ¿Ah? Déjame en Paz mi video. Porque se me estaba apagando. Nos dejamos con la gente en la cuarta. Esto que suena más o menos. ¡Ah! ¿Para qué es aquí? Por favor, que nos ayude. Sí. Ella, 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 ella. ¡Opa! Ella también puede. Jajaja. Otro momento incómodo, ¿eh? Jajaja. Ok. Vamos a ver. ¡Sap! 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 Ella camina de lado a lado. Ajá. Su cuerpito me tiene motivado. Mi vecina me tiene hipnotizado. Yo la miro y me deja paralizado. Su cuerpo pide fiesta y derroche. Tengan ganas de rap, bala esta noche. Agarra la botella, vamos al descorche. Y todo el mundo arriba y dice... Se le ve. Le ve. Le ve. Yo no sé. Se le ve. Le ve. Le ve. Yo no sé qué. Cuando mueve a su cadera en el baile. Se le ve. Le ve. Le ve. Yo no sé qué. Se le ve. Le ve. Le ve. Yo no sé qué. Cuando baias con la cuerda. Salud para osito. Cuando retumba el bajo en el palantra Su cadera parece que agarraplante El calor de su cadera es fulminante Tiene un estilo que es bien interesante Se pone atrevida y me roba un beso Pero muchacha yo quiero más que eso Ya que se le sale el sabor por los foros Se le hizo, ahora si le pegan en la chota Cintura, 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 cintura Cintura, 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 dura, dura Ese ritmo sí que te dura Cintura, 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 dura, dura Cintura, 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 dura, dura Cintura, 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 dura, dura Ese ritmo vale que dura Y con la mano en la cabeza Y con la mano en la cintura Y remeniendo la cadera Y hasta abajo dale Y hasta abajo dale Y con la mano en la cabeza Y con la mano en la cintura Y remeniendo la cadera Y hasta abajo dale Y hasta abajo Y se le ve, le ve, le ve yo no sé qué Y se le ve, le ve, le ve yo no sé qué Y se le ve, le ve, le ve yo no sé qué ¿Cuánto da la vueltita aquí? Dale, 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 dale Y se le ve ¡Esta la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Esta la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Esta la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Y nos vamos, mi gente! ¡Esta es la rumba de la cuarta! ¡Llevo un problema! ¡Buenísimo! ¡Me encantan! ¡Qué rico! ¡Qué chavalazos! ¡Qué madera! ¡Qué rico! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Buenos, mi amor! ¡Ey, ey! ¡Eso hay! ¡A ver! ¡Otro! 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 ¡Necesito! ¡Necesito aclarar una cosa! ¡Momento incómodo! ¡Momento incómodo! ¡Necesito aclarar algo! Yo soy actriz profesional, así que... Así que tenía que adecuarme al papel. Yo me metí en el papel, ¿sí? Sí, eso fue actuación, amigos. Bueno, podemos cantarla otra vez. Sí se leó, sí se leó. Podemos seguir instalando. Dale, dale, dale. Ahora en la noche, ¿verdad? Pues... ¡Ah! No, que ahora queremos invitarlos al concierto de esta noche. ¡Mal pensado! ¿Piensan mal, muchachos? ¡Mal pensados que son! Vamos a irnos a un corte comercial y ya venimos con más Momento Incómodo. ¡Mal pensado! Y rifas entre los participantes. Actividad a beneficio del hogar del adulto mayor de Pital. Te invita a hogar del adulto mayor de Pital. Comité organizador del torneo Copelesca y TVN. Ahora hasta los frijoles se van a poner malos por culpa del cambio climático. Soy frijol muy blote. Ay, ojalá y no sea como cuando se acabaron los aguacates. Mi gente, nos vemos hoy esta noche en Descorcha. ¡Arriba! ¡Súbalo! ¿Cómo dice? ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Yo soy el hombre que tú necesitas Si me pidas la luna me diste la mejorita Yo hasta mataría por besar esa boquita Yo me dan a loco con tu cuerpo mamacita Tú me vuelves, me enamoras Mi corazón se acelera toda hora Cuando te veo encantadora Solamente se me ocurre decirte cosas así Eres una mami consentida Eres una mami hermosa Eres una girl aquí sirena ¡Esta noche bailamos en descoche! Eres una mami que está buena pa' gozar ¡Esta noche mami! ¡Esta noche a descoche voy a dar! ¡Dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Si lo menea! 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 ¡Si lo menea que petits bailo! ¡Y yo contigo! Yo sé que te gustó ¡Como yo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ajá! ¡Está la cuarta! ¡Está la cuarta! ¡Está la cuarta! ¡Está la noche en el descorche! ¡Está la cuarta! ¡Está la cuarta! ¡Está la cuarta para arriba! ¡A la cuarta! ¡Bámonos! Bueno, a todos, a todos, atención. ¿A dónde es que tienen que llamar? ¿A dónde es que tienen que llamar? Acá, Canal 14, vamos a regalar dos entradas. ¡Ojo! Dos amigos se van a ir con tres amigos, no, o sea, cuatro personas y cuatro personas. Ocho en total. Llamen al o manden mensajes. Dos, cuatro, sesenta, seis, dos, doble, cero. ¿Cómo es? Dos, cuatro, sesenta, seis, dos, doble, cero. Ok, juegan. Así es, así que ya saben, nada más tienen que llamar, dejar sus datos por ahí y en descorche ustedes les van a estar entregando... ¿Dónde queda descorche para la gente que no sabe dónde es? Acá. Descorche saliendo de Ciudad Quesada. ¡Nunca he ido a... ¡Ey! Es que a mí no me sacan. 200 metros este de la entrada de la Ospinus en Ciudad Quesada. Es que yo para dar direcciones, cheto. Sí, no, no se la ruega. No, 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 yo voy detrás del palo, hermano. Buenísimo, ya saben, ocho personas se pueden ir, o sea, vamos a regalar dos entradas para cada ganador con tres amigos, cuatro y cuatro, para que no se entiendan. Así es, buenísimo. ¿Tres, cuatro? Cuatro. La cuarta. La cuarta. Y va a estar bueno eso, ¿verdad? Va a estar buenísimo, buenísimo. Vamos a rifar un osito, ahora se van a dar cuenta. Sí, 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 sí. Pero no ninguno de estos, no ninguno de estos que están acá, no. Es ese que está ahí, velo, velo. Es ese de los ositos. ¡Crémano, crémano, crémano, crémano! ¡Osito, osito, osito! Bueno, gente, lamentablemente, chicos, chiquillos, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Pero les queremos agradecer con todo nuestro corazón enorme, de verdad, por haber tomado su tiempo de estar acá y compartir con nosotros su talento, derrochar y, por supuesto, darnos una probadita de lo que la gente puede ir a tener ahora en la noche. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues nada, por el momento los dejamos, nos vamos, nosotros vamos a seguir aquí disfrutando con ellos. Pero yo quiero que la cuarta diga, tómate un break con nosotros, que despidamos. A la cuenta de TV, ¿verdad? Así que, no se pierdan, este es su programa favorito. ¡Tómate un break! Se ve, yo no sé qué hice, le ve, le ve, yo no sé qué hice, le ve, le ve, yo no sé qué hice, le ve, le ve. Yo la miro y me deja paralizado. Su cuerpo pide, fiesta y de rollo. Paz para el que siembra Y con orgullo recoge su posecha Dice estar contento Porque sus frutos lo elevan como el viento Y es aquel El ser especial Que no domina con la paz Y el universo Pinta con su onda turacal El camino que me lleva ¿Dónde estás tú? El camino que me lleva al final de tu luz Paz para el que llora Y con el tiempo Aparte el sufrimiento A fin que estar contento Lo domina Y lo vence el pensamiento Y es Aquel El ser especial Que no domina con la paz Y el universo Pinta con su onda turacal El camino que me lleva ¿Dónde estás tú? El camino que me lleva al final de tu luz ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el dolor? Tal vez están las flores del pantera Estoy muriendo Lento pa' no pensar Lento pa' no pensar Lento pa' no llorar Lento pa' no llorar Lento pa' sentir Es un pantera Estoy muriendo ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el dolor? Tal vez están las flores del pantera Lento pa' no llorar 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 Y dónde está el amor, y dónde está el dolor, tal vez están las flores del patrón Estoy muriendo lento pa' no pensar, lento pa' no llorar, lento pa' sentir descontrol Estoy muriendo A continuación, Negocios TV Amigos y amigas, les estoy invitando para que nos acompañen en el programa Volvamos a lo nuestro aquí, en el centro de San José, en la capital, con el desfile de bolleros, el número 21 Bueno, conozco a usted los bolleros, las peripeces y todo lo que tiene que ver con esto Ya sabe, el sábado a mediodía, el domingo a las 11 de la mañana, el martes a las 10 de la noche Un programa hecho con amor para usted y su familia San Carlos, mi tierra querida, muy linda y hermosa, mi tierra